El total de las unidades que se estaban manejando semanalmente era alrededor de 3 mil en pie, eran animales en pie, eran toneladas, pues habría que pasarlo a precio de mercado, pero sí mensualmente estamos hablando de aproximadamente 1.200.000 quetzales en el mercado guatemalteco. ¿Y esto con el fenómeno del tipo de cambio depreciado en México estaría elevándose o incentiva? Sí, incentiva al contrabando, porque ganan más trayéndolo para acá que vendiéndolo en su mercado local por el precio, porque el precio ya se mantiene estable, sí los incentiva.